La problemática que existe en el entorno al plan de estudios en el subsistema de telebachillerato de Michoacán es atendido por una secretaria de gobierno y con avances significativos, aseguró Jesús Sierra Arias, secretario de Educación. La secretaria de gobierno ha estado teniendo la interlocución con el director del colegio y con el sindicato, incluso han tenido reuniones ya pactadas con los propios diputados. Sierra Arias dijo que confió en el transcurso de los siguientes días si llegue a un acuerdo. Yo creo que es un tema en el que vamos a llegar a un acuerdo en su momento, pero también partiendo de la base de lo que cada uno le corresponde en realidad. Mientras tanto, el sindicato de telebachillerato argumenta que existe desatención por parte de las autoridades estatales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.